Vamos a preparar salsa huevona en el molcajete, miren por aquí tengo hervido 3 jitomates, 2 chiles y por aquí tengo el molcajete, voy a agregar un diente de ajo, cebolla, un trocito de cebolla y sal al gusto vamos a machucarlo perfectamente bien, ya que esté bien machucadito esto vamos a agregar los jitomates, bueno primeramente los chiles porque son los que como que cuestan un poquito más triturar y yo le digo salsa huevona porque los jitomates son hervidos y prácticamente está muy rápida esta salsa aparte prefiero lavar más rápido el molcajete que la licuadora, siento que es mucho más rápido pero bueno ahí depende de los gustos verdad, así que bueno les cuento que queda riquísima no sé si al prepararla en la piedra y eso le da el sabor así que se las recomiendo esta está súper fácil, sencilla y queda riquísima, nos vemos hasta la próxima, chao, bendiciones